Oigan, pues ya saben toda esta polémica que se está armando en la casa es donde hay muchos famosos. Ah, en la casa de los famosos. Exacto. Resulta y resalta que, pues, Paulita Suárez, amiga de Wendy. De las perdidas. De las perdidas. De las perdidas, perdido, perdido. Pues dio declaraciones que dice que Poncho había buscado a Wendy previo a entrar a este reality para hacer una alianza. No me digas. Entonces, ella dice que se está, pues, ahora sí que colgando del público y está usando a Wendy. Pero vamos a ver estas declaraciones que le dijo a la polémica. Les cuento algo así rapidito. Antes de que entraran a la casa de los famosos, Poncho le habló a Wendy. Poncho le habló a Wendy para hacer como que una alianza. Y yo estaba con Wendy y yo le dije a Wendy, ahora, ¿para qué te está hablando? Es que ya se enteraron que voy a entrar. Ya ves que Wendy antes decía que no iba a entrar y que no iba a entrar. Entonces, Poncho le habló, le hizo videollamada y le dijo, no hay que juntarnos, hay que ser tú y yo como que inseparables. Porque ya ves que a mí me tiran que por homofóbico y me tiran esto. Entonces, yo me quedé así con Wendy y le dije, mira, yo te voy a decir algo. Tú sé tú. Si tú le caes bien a la gente, le caes bien a fulanita, sultanita, aperanguita, tú sé tú. No te dejes llevar por las malas apariencias de fulanito. Tú ve conociendo a la gente. O sea, que Poncho se adelantó. Poncho se adelantó y le habló y le dijo a Wendy, vamos a hacer esto, vamos a hacer como que esto. Y es lo que está haciendo Poncho. El problema es que, pues, obviamente sabemos que Wendy es nueva en todos estos de los medios. Ella es muy humilde, muy transparente, exactamente. Entonces, es fácil que una persona como Poncho, que ya tiene toda la experiencia del mundo, pueda llegar y, ey, ¿qué onda? Mira, ¿qué vas a hacer esto? O sea, no dudo que sí tengan ahí como que sus planes de hacer su showcito y todo para... Yo creo que entre ellos está el ganador. Pero mira, fíjate, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Y también siempre, o sea, si esto fue verdad, que Poncho la buscó antes del reality, Poncho también siempre un paso adelante de todos. Ah, claro. Él sabía que Wendy iba a hacer algo, un boom dentro del reality. Entonces, él supo identificar eso y se acercó y bien por Poncho. La verdad es que siempre está un paso adelante. Se sabe que Poncho quiere ser de los finalistas y está bien. Wendy es la número uno en la casa y es de las que supuestamente va a ganar. Un hombre, si tuvieras que nominar a alguien de este programa, dime un hombre. ¿A quién? Rápido. ¿Emilio? ¿Emilio? ¿A Carlos? ¿A Carlos? ¿A alguien? ¿A una persona de aquí de este programa? ¿A una persona? ¿A Freddy? ¿Freddy? ¿A Emilio? ¿Emilio? ¿A Jerry? ¿Gerry? ¿Gerry? ¿Ello qué? Ángel. ¿Rayana? Hola. Jerry, sorry, porque eres el más nuevo. ¿Por qué? Ándale, ahí es. Pues yo a ti, por prognitarme a mí. ¡Hombre! A no Emilio, por lo que están unánime. Muy bien, bueno, oigan, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Quién creen que se puso bien cachón? ¿Quién? ¿A alguien? ¿No a quién? ¿A alguien?